¿Cómo usted se llama? Daniel Enríquez Daniel, ¿cómo te viene esta idea aquí para cargar los teléfonos para que la gente jugara Pokémon GO? Nada, varios compañeros me dijeron que estaban jugando, se estaba llenando esta área que yo vi a San Juan Vine con ellos, vi el problema de las baterías, por lo menos en el celular de nosotros Y decidí inventarme esto ¿Cuántos días ya llevas viniendo para acá? Este es el tercer día ¿El tercer día? ¿Y cómo has visto el flujo de las personas? Bastante congestionado, alrededor de 400 o 300 personas diarias ¿Y vienen personas de todas las edades, familias? Y de todas las áreas de la isla, he conocido personas de Comerío, de Naranjito, de Ponce, Peñuelas Que he venido aquí a la estación de Caldera Bueno, pues muchas gracias Bien, gracias a todos